¡Suscríbete al canal! ¡Me va a pegar ardo! ¡Venga, venga! Amigo, muchas gracias por tu saludo. Cuando sea abuelo, quiero ser como vos. ¡Muy buenísimo! ¡Mi amor! ¡No podés bajarte así, loco! ¡Pero y bien! ¡Y bueno! ¡Muy bueno! ¡Ven a ti de play porque así en esa pose! ¡Poco todo! ¡Ven, mira! ¡Ven! ¡Ella esta que choca, 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 choca! ¡Cocan, choca, choca, choca! ¿Qué pasó, Tuli? ¡Le chocó todo! ¡No! ¡Tuliara, escuchame una cosa! ¡Esperá! ¡Esperá! ¿Qué onda vos con el negro de Atuk? ¿Qué onda vos con el negro de Atuk? ¡Bastante justito se lo veía la otra vez! ¡No! 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 ¡Ella está bien toda con crayones! ¡Eso lo creció el Damoli! ¡Eso lo creció el Damoli! ¡Este es un... ¡No! Pero no le importa nada la Tuli tal de loca ahí metida con los vagos ahí en la casa. ¡Que no se le cae un huevo nomás! Ay, Dios mío Ay, para vos Se me congeló No, 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 se me digo No, ya está, se le escaparon las dos voladoras Y todo el chorizo portuano Vamos a ver qué hice en Férica, loco Quiero decir que la reban con la FEDA, amigo La FEDA es clave O sea, la FEDA es DNG, nazi Así que la van con una banda a la FEDA Me parece muy clave, como que O sea, Posta se ve que Posta quiere ser streamer el tipo nazi Me retiraba de esa de aquí La FEDA de todo O que es un pelotudo Así de grande Esperá Esperá, no, loco Pará, me metí en quilombo si sigo viendo esto El libro se vuelve blanco, me muero Tengo que revolucionar la raza Pero escuchá Me están comentando que vos cada vez que está volviendo a un blanco Por la paja, negro ¡SIN CREA! ¡NO! ¡SE NOTE! ¡SIN CREA! ¡SIN CREA! ¡SIN CREA QUE SE NOTE UN POCO! ¡PERO! 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 ¡ES, escuchá! ¡PERO! ¡PERO! ¿QUÉ TAL ESE DUO? ¿QUÉ TAL ESE DUO? ¡EL NEGRO A GATUX Y EL PRÍNCIPE! Amigos, los personajes más personajes de toda la historia Amigos, juntos, digamos, unidos Haciendo YRL ¡Yo no lo puedo creer! ¡ALLÍ! 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 Ese clip se lo tengo que borrar, boludo ¡QUÉ LEVANTE QUE TENÉS, eh! ¡Vos cojo dos! ¡CASI EN PASO! ¡MIRÁ! ¡MIRÁ LO QUE ES! ¡MIRÁ LO QUE ES! ¡MIRÁ LO QUE ES LA CALLE, AMIGO! ¡ES UNA FLAYADA! ¡ES UNA FLAYADA! ¡EY! ¿QUÉ SE ESTÁ ARRACANDO? ¿QUÉ ESTÁ ARRACANDO AHÍ? ¡EY! 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 ! No, lo de la Cuba Arby! Me acuerdo mucho de nosotros, amigo. Viven de ruta hasta el pingo con un par de guachas ¿Qué ganas de comerme un mat? ¿Qué ganas de comerte a vos? ¡Vení! ¡Ay, amigo! La guachita esa O sea, Bruno escuchó el vení Se mojó todo Sí o sí Bruno, amigo, se la he metido Se la he hecho así para adentro, amigo Vos pensás que yo por ahí en algún momento Hablé de otra manera con Bruno No en el personaje de Bruno Por ahí viene a casa, todo bien Me preguntó si podía venir Nada, olvídate Está todo bien, ¿entendés? Bueno, está de ruta, Bruno, amigo Yo no entiendo qué hace que sigue durmiendo O sea, hay un clip del padre Diciendo que está todo bien, que vayas Y quede un fin de semana, o sea, que haga lo que quiera Bruno, tiene 48 horas O sea, Bruno en 48 horas hace muchas cosas Ustedes lo saben Ustedes están procesando mucho las cosas Bruno solamente está hablando con Ibé Y es más que un contenido Pero creo que si Bruno Tuviera la oportunidad de tener una relación con una chica O enamorarse con una chica Tendría que tomar un poquito más en cuenta Feda Porque creo que Feda está muy en serio Y no sé en qué término va Y sé que Feda sí está enamorada de Bruno Por lo que yo he hablado ya con ella Y eso, yo le hago más O sea, no le tengo nada en contra A Ibé Fuertes declaraciones de Mr. Vargas Si lo dice él Si me ven Por el club Baby, I'm going to the moon 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 Veo falta de actitud Veo flexing in my room 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 Baby, soy un show donde lloran mis canciones Me aburrió el amor Ya ganó mi mal de amores No fijo quién soy Porque soy de los mejores Te gustó mi flow Es normal que te enamores Llegué al millón y solito lo hice No hace falta que le te arrocotice Me juraban que no iba a llegar ¿Y qué pasó? Se los dirige Una medalla les dije En normal que hasta mis ojos me brillen Pero aquí no me opino a bifiar Porque me acostumbré a que me envidien La verdad que a mi Tortita ya me lo mandó completo Y ya me lo escuché mil veces, amigo Está buenardo Ese tema es buenardo Igual tiene otro Tiene otro Sí, me pareció muy bueno Igual tiene otro Amigo, que dice está muy explotado Cuando sea abuelo Quiero ser como vos